¡Suscríbete al canal! Y admite que debido a que él volvió a su país de origen a Australia, la convivencia entre él y su hija es complicada, si no es que nula. Y como desde el principio, se resiste a revelar los motivos de su separación. Las razones creo que esas sí se quedan en mi entorno familiar, por respeto, ¿no? Es lo mejor para algo que tenemos en común, que se llama Bela, y que ella vino a transformar nuestra vida de una manera hermosa. La actriz desea que su ex encuentre una buena mujer, porque eso garantizaría que trate bien a su hija. A mí me encantaría. Lo único que pediría es que fuera una buena mujer, para que quiera mucho a mi hija, ¿no? Y descartó por su parte un nuevo romance. Mi hija está por arriba, incluso por encima de mí. O sea, ella es mi prioridad en todos los sentidos. Y creo que ahorita es momento de dedicarle el 100% a mi hija. La actriz presentó su línea de muñecas fabricadas por artesanos 100% mexicanos. Cuando empezó la pandemia, yo ofrecí mis redes sociales para que las pequeñas empresas, los artesanos mexicanos, y sobre todo las mujeres emprendedoras, tuvieran un espacio gratis para anunciarse, porque mucha gente se quedó sin trabajo. Y yo quería poner un granito de arena. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?